Yo creo que mucha gente lo inspira y muchos hechos lo inspiran a uno. Y eso se va desarrollando con la vida. Yo empecé en este trabajo de la comunicación muy jovencito, a los 22 años. Y creo que tengo la influencia de muchos maestros que me han inspirado en diferentes épocas y personas a mi alrededor, compañeros del trabajo que me han inspirado. Y la misma gente, el público me ha inspirado. Las necesidades del público me han inspirado muchas veces. Yo creo que las personas que me inspiran a mí son aquellas que salen adelante a pesar de la adversidad. Me encanta escuchar historias de personas que no sé, que han perdido todo, que han sufrido una pérdida ya sea personal, que son pobres, que tienen incapacidades, que están sufriendo y aún así mantienen una sonrisa y aún así buscan maneras de salir adelante. Esas son las personas que me inspiran a mí. Aquellos que, a pesar de la adversidad, salen adelante y le sonríen a la vida.